...de quien es Carol Perelman, ella es química farmacéutica, bióloga, es egresada, con mención honorífica de la Facultad de Química de la UNAM y actualmente divulgadora de la ciencia, ella es ganadora de medalla de oro en las Olimpiadas de Química Nacionales y bronce en primera edición de las Olimpiadas de Química Panamericanas, es co-creadora y directora del Jardín Weisman de Ciencias, primer museo de ciencias completamente al aire libre en México, que más adelante me gustaría preguntarle también un poco de eso y miembro de la Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología. Carol, he de decirles que es promotora de los Jardines de Ciencia, como lo mencionaba hace un rato, como espacios democratizadores de la ciencia. En el 2019 ya fue premiada con el tercer lugar en Periodismo de Ciencia e Innovación por Comecid, es autora del Cuento Infantil y Juvenil, el cual vamos a platicar el día de hoy, que es Coronesio Covidín y los Secretos de lo Invisible. Con este trabajo, Carol obtuvo el segundo lugar en el premio Jorge Flores Valdés al mejor producto sobre divulgación en el 2020 en torno a la pandemia de COVID-19 por la Somedicita. Como parte de su labor como comunicadora de la ciencia, pues ella es conductora de la serie documental Nuestras Cosmovisiones, que es producida por TV UNAM, es columnista y autora de diversos textos de divulgación de artículos científicos, entre los que destacan el metanálisis sobre la incidencia de COVID-19, largo en adultos y en niños y el estudio sobre la percepción de la ciencia y ciencias de la salud en jóvenes a partir de la pandemia. Además, Carol ha realizado varias entrevistas, reportajes, campañas y conferencias de diversos temas. Carol es miembro de la Sociedad Mexicana de Divulgadores de la Ciencia y la Tecnología y la Técnica, que es lo que dije hace rato, que es Ecomedicit y de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, que es la red MPC, Esposa y Mamá. Así es que cuando yo les hablaba al inicio, pues ahí ahí constatan que no en vano, me siento muy honrada de estar hoy aquí con ella. Carol, muchas gracias, gracias por acompañarnos y qué gusto tenerte en esta Filem 2022. Ahí listo. Muchas gracias Lorena, al contrario, estoy muy emocionada de poder estar aquí con ustedes en la Filem 2022 y muy agradecida por supuesto por el Comité Organizador, por haber integrado a Corones y a Covín y los Secretos de lo Invisible en la Agenda. Fíjate que es un tema que en los últimos dos años, ocho meses, casi tres, ha estado en boga, todos hablamos del COVID, no conocíamos mucho del COVID cuando esto empezó, nos hemos sentido empáticos con todo lo que ocurre a nuestro alrededor porque todos hemos sentido situaciones similares, pero a mí me encanta que lo hayas pasado a este plano, aterrizado a un plano en donde lo entienden los niños y lo entendemos aquellos que no estamos involucrados con la ciencia, porque yo dije claro, aquí estaba la respuesta a lo que yo nunca entendía y me querían explicar y eso me parece fantástico. A mí me gustaría que nos dijeras cómo se está transformando la visión acerca de la ciencia, cómo se logra aterrizar todo esto en un modo mucho más digerible, en un lenguaje mucho más divertido, comprensible, en donde niños y adultos entendemos todas estas cosas que tienen un fundamento científico. Bueno pues, la COVID-19, esta pandemia por COVID-19, creo que puso a la ciencia en primer plano, quizás desde que el ser humano llegó a la luna, no había habido tanto interés por entender y comprender la ciencia como lo estamos viendo ahora. En un estudio que hice con algunos colegas encontramos que el 80 por ciento de los jóvenes mexicanos, de los adolescentes, mejoraron su percepción de la ciencia a raíz de la pandemia, porque teníamos a la ciencia pues realmente en el centro del escenario, no nos estaba dictando cuál era nuestra puerta de salida de esta crisis mundial y además nos estaba explicando poco a poco sobre este nuevo virus que nadie conocíamos, que nadie conocíamos esta enfermedad completamente nuevo, todos los seres humanos éramos susceptibles a enfermaros de COVID-19 y mientras estábamos comprendiendo, bueno pues estábamos teniendo no nada más a los periodistas de ciencia, mis colegas, explicándonos un poco lo que se iba, bueno encontrando y a los profesionales de la salud, nuestros héroes que iban sacando adelante a los pacientes y aprendiendo sobre la marcha mientras volaban el avión, aprendiendo cómo manejar esta nueva enfermedad, teníamos a los científicos por primera vez realmente en Twitter compartiendo sus conocimientos en algo tan novedoso como lo es la ciencia abierta, era un sueño la ciencia abierta y COVID-19 permitió que la ciencia abierta sea una realidad y antes menos del 20 por ciento de los artículos científicos se compartían en Twitter y ahora al menos una vez cada uno de ellos ha sido mencionado, más del 50 por ciento de los artículos científicos hoy se mencionan al menos una vez. No habíamos tenido nunca una pandemia en la era de las redes sociales donde Twitter se vuelve fuente ¿no? y entonces todo esto cambió y de pronto el 30 por ciento de nuestra población mundial no estaba teniendo pues herramientas, recursos para enterarse lo que los adultos apenas estábamos tratando de comprender. A mí me gustaría que nos dijeras cómo es que, entiendo que esto marca un parteaguas todo el proceso que estábamos viviendo dentro de la pandemia, pero cómo es que una divulgadora de la ciencia empieza a buscar la manera de bajar todo eso y aterrizar todo eso y de pasarlo a este texto que hoy podemos ya tener todos de forma, bueno que desde el inicio lo tuvieron todos de forma muy accesible, cómo lograste tú primero tener ese chispazo y luego pues armarlo, armarlo también. Bueno, esta idea, la idea de coronesio COVID-19 y los secretos de lo invisible comenzó en marzo de 2020 cuando inició la pandemia. Tengo cuatro hijos, una de ellas está acá y bueno son mi inspiración de vida, para mí era fundamental que ellos comprendieran lo que estaba sucediendo al mismo tiempo que los adultos. ¿Por qué? Porque son parte de la solución y son parte del mundo y son nuestro futuro y los teníamos en casa además encerrados, sin colegios y necesitaban una explicación. Entonces, bueno, trabajando muy de la mano con mis niños, con mis sobrinos que son más pequeños de edad y bueno, tratando de clarificar el lenguaje porque no es bajarlo, ellos son científicos desde que nacen, nacen quizás mejores preguntas que nosotros ¿no? Y entonces es nada más resolver y tratar de encaminar todas esas preguntas y tener las respuestas de la evidencia que teníamos y que sigue siendo vigente todavía al día de hoy sobre el nuevo coronavirus. Y por supuesto que como buena química no hay que ser dogmática porque la ciencia no es dogmática, al contrario, vivimos de hacer preguntas y nos fortalecemos precisamente de no respuestas sino de mejores preguntas, pues el cuento se basa en una niña, que para mí era fundamental que el personaje central fuera una mujer y a través de preguntas ella va obteniendo respuestas de dos virus, de coronavirus y COVID-19, pues que le van contando lo que sabemos hasta hoy del COVID-19. Y creo que al ir resolviendo las preguntas que ella va haciendo, los niños y las personas que deciden acercarse a este texto pueden verlo y comprobarlo con los experimentos, lo cual había en la primera versión que yo leí, que ahorita les voy a platicar, bueno más bien claro les voy a platicar que hay una segunda edición, yo veía experimentos y yo quiero hacer eso, qué tal que mi cubrebocas no está funcionando lo suficiente, estos experimentos hacen que además de las respuestas uno tenga la comprobación de aquello que se nos dijo y creo que para los niños y para todos siempre es un modo entretenido y lúdico. Claro, bueno y lo dijo Confucio, lo vi y me lo contaron y lo olvidé y bueno hasta que no lo vi y lo hice no lo recordé, entonces bueno pues porque le decimos a los niños que son cubrebocas ahora que ya estamos iniciando clases, que como se deben de cuidar, pues no es porque la mamá lo dijo o lo dijo el papá o la directora del colegio, lo hacen o lo deben de hacer según sus criterios con base en la experimentación y entonces claro incluir seis experimentos en el cuento para mí era esencial, quizás es mi deformación de química pero creo que también es una vía de comunicación pues muy lúdica como bien dices pero también muy necesaria porque es la forma como la ciencia va fortaleciéndose, la ciencia se basa pues muchas veces son experimentos teóricos pero muchas veces son experimentos prácticos y bueno a través de estos seis experimentos, uno sobre el jabón, sobre cómo el jabón, por qué el jabón y el agua es tan útil, el segundo es sobre el uso de cubrebocas, cuál cubrebocas, cómo el cubrebocas, por qué el cubrebocas, sobre los aerosoles, ya sabemos que la propagación de este virus es principalmente por vía aérea, entonces hay un experimento sobre qué son los aerosoles, las variantes, ya ahora escuchamos tanto sobre las variantes, que si delta, que si omicron, alfa, etcétera, entonces había que platicar qué son las variantes, otro experimento sobre qué son los anticuerpos, ahora que tanto escuchan los niños sobre las vacunas y el sexto experimento sobre el alcohol antibacterial, entonces bueno a través de estos seis experimentos intento acercar a los niños y a las niñas precisamente al mejor entendimiento pero para que ellos tengan estas herramientas y tomen mejores sus decisiones, hoy es el COVID-19 pero podría ser cualquier otro reto que involucre a la ciencia en su solución, por ejemplo el cambio climático, entonces lo que requerimos es que los niños y las niñas aprendan a pensar mejor, que piensen como científicos sin necesariamente que sean científicos pero que piensen como científicos y entonces a través de la experimentación se busca precisamente pues esta habilidad. Ahora algo que no te contesté en la pregunta anterior, mi querida Lorena, es que en marzo de 2020 hablé con el doctor Ernesto Márquez, a quien le agradezco profundamente, quien era el presidente de la SOMEDICIT, de la Sociedad Mexicana para la divulgación de la ciencia y la técnica y bueno le platiqué mi idea y fue a través de la SOMEDICIT, que pudimos editar la primera versión del cuento que en julio de 2020 salió a la luz de forma completamente electrónica porque bueno en ese momento no había ni posibilidad de imprimir, estaba todo cerrado pero además con la urgencia de poder llevar esto a más y más niños, niñas y también adultos, muchos adultos también lo han utilizado, pues SOMEDICIT fue esencial, fue quien editó la primera versión del cuento y bueno con el diseño gráfico y todos los personajes, todas las ilustraciones de Juvencio Sandoval que me parece que están fantásticos, pero SOMEDICIT fue el promotor y es muy importante que lo mencionemos porque además estuvo, como bien dijiste, dos años completos el cuento en versión digital completamente gratuito, entonces pues eso fue muy importante, una acción de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia precisamente para divulgar la ciencia a la población infantil. Que justo como estaba pasándonos a todos y como lo estábamos viviendo había muchas dudas, había muchas interrogantes, las investigaciones que se hacían, las cosas que se obtenían, la información que obtenían los científicos pues es parte de lo que tú reflejas en ese primer trabajo que estuvo abierto, pero después ya hubo una nueva fase, vino el tema de las vacunas y vino el tema de cosas que a lo mejor creíamos que no estaban funcionando y las que sí de verdad nos estaban funcionando para protegernos y eso es algo que se incluye en esta segunda edición y que me parece sumamente importante porque también nos habla de la importancia de las vacunas en esta nube de información en donde tú bien lo decías, el Twitter era un escaparate para opinar y para decir cosas verídicas, pero otras no tan verídicas, surgió la gente o surge la gente y este sector que probablemente no tiene total conciencia de las vacunas y a través de este trabajo también podemos ver su fundamento. Claro y esa fue la idea de la segunda edición que ya está ampliada, porque cuando el físico Juan Tonda, también miembro de la SOMEDICIP, él puso su editorial, la editorial ADN para poderlo imprimir ya en papel en febrero 2022 y ya poderlo comercializar y sacarlo ya con esta nueva estrategia, dije denme tantito, no vamos a sacar la primera versión, vamos a actualizarla. ¿Por qué? Porque era importante describir, aunque sabíamos que las vacunas eran la puerta de salida de la pandemia, requeríamos la vacunación, ¿no? O sea, la ciencia no puede sola, la ciencia es la puerta de salida, pero las políticas públicas finalmente son quien abre la puerta y entonces era muy importante incluir la importancia de las vacunas, la importancia también de la vacunación y entonces a través de esta versión ya ampliada que incluye no nada más las vacunas, también las variantes que son los anticuerpos, algo tan importante a los niños son los, la población infantil es la que más vacunas recibe desde que son pequeños, así que era importante también que supieran qué son las vacunas, de dónde vienen y por qué son la estrategia de salud pública más importante después del acceso al agua potable para controlar enfermedades infecciosas. Y bueno, también incluí un término que inventé para una plática TED que me invitaron a dar, que son las coronadipias. Entonces, bueno, ahí incluí tanto este término de coronadipias como lo nuevo y bueno, ya ahora está esta versión en papel, que bueno, yo soy fan de los libros en papel, así que fui muy feliz cuando lo pude tener en mis manos. Oye, Carol, aprovechando que estamos hablando de esto, me gustaría que le contaras a la gente lo que ocurre en esa mancuerna con Hidalgo y que el libro está abierto de manera gratuita también, pero de forma física. Exacto, sí, esto fue una iniciativa del gobierno de Hidalgo, específicamente del SITNOVA, que ellos lo que propusieron hacer un tiraje completamente gratuito y de hecho tengo algunas copias aquí gratuitas para que se lleven a casa, para que los compartan. Y bueno, también está en Amazon, entonces bueno, está en Amazon de venta, todos los fondos van a la recuperación de esta inversión de Somedisit, a apoyar la divulgación de la ciencia, el 100% de los fondos y aquí tenemos algunos gratuitos para que puedan llevárselos a los colegios, a sus casas, a los sobrinos, a todos. Y ahí me mandan fotos de los experimentos. Sí, esto que les estamos platicando para quienes no han tenido la oportunidad de leer el libro es pues todo lo que involucra el COVID, la evolución que ha tenido, la manera en la que obtenemos respuestas a través de las dudas que teníamos cuando empezó la pandemia, pero aquí hay otros factores que me parecen sumamente importantes y es el empoderamiento de la mujer en las ciencias, el rol de la mujer en las ciencias, porque cuando casi va a finalizar el cuento y no es que yo les quiera spoilear el asunto, la niña dice qué padre es saber, qué padre es investigar y qué bien, que a mí me gustaría como aprender más y poder ayudar a los demás y esto creo que viene a desmitificar muchas cosas y muchas situaciones que se han tratado de ir cambiando en los últimos años con respecto a los roles de la mujer en la ciencia y tú eres un ejemplo viviente, entonces a mí me gustaría que también le hablaras a la gente de esto, porque creo que es un mensaje bien importante el hecho de que sea una niña la protagonista y el que termine el cuento o que la niña al final quede con esta reflexión, no quiero ser princesa, no quiero ser otra cosa, la ciencia también está incluye a las niñas y eso es algo bien importante. Claro, bueno una de las fines es el fomento de vocaciones científicas y por supuesto que el tema de la mujer en la ciencia como en muchas otras áreas es rezagadísimo, tenemos pues muchos techos de cristal que romper todavía pero se inician desde conversaciones desde pequeños, esto no es un tema sólo de mujeres, al contrario es un tema que hay que platicar con los hijos, con los hermanos, aquí está mi esposo que me ha apoyado pues a hacer esto que me gusta tanto y que es mi pasión de vida, que es la divulgación de la ciencia y eso es lo que requerimos porque muchas veces no nada más es el saber de la grandiosa Marie Curie o hablar de nuestros investigadores mexicanos, hablar de Julieta Fierro, sino que también es las conversaciones en casa, las expectativas de los papás, de los abuelos, de los profesores, lo que se habla, cómo se habla, cómo se dice y por supuesto que pues este cuento, no lo quiero spoilear tampoco pero está el fomento de las vocaciones científicas, mi protagonista es una niña que se llama Carla, yo tengo una hija Carla que le gusta la ciencia, quiere ser científica y bueno me inspiré en sus preguntas para construir este cuento, pero hay un personaje muy importante en el cuento que es el papá de Carla y el papá de Carla es médico y creo que le debemos mucho a nuestro personal de salud en México, en México y en todo el mundo y entonces bueno también ahí está poner este papel tan importante del personal de la salud. Hay un médico francés que había dicho que la salud es el silencio del cuerpo porque solamente nos acordamos sobre nuestra salud y nuestro cuerpo cuando nos duele algo y es bien cierto esto que dice este médico francés y bueno creo que la pandemia también no nada más puso a la ciencia en el foco y en la importancia que tiene la ciencia y más que la ciencia el pensamiento científico en la resolución de problemas de todos los días en la cotidianidad, sino también la importancia de nuestro personal de salud, de nuestra salud, del fomento y la prevención, entonces bueno por eso el personaje es un médico y creo que es muy importante para Carla su papá y pues también para el cuento. Además de esta segunda edición has pensado en que el texto tenga alguna otra continuidad, veía yo que también has estado haciendo algunas investigaciones en cuanto a la viruela del mono. Bueno, he estado tratando de cubrir un poco todo lo que sucede ahora sí con mi sombrero de periodista de ciencia y también como divulgadora, poniendo en contexto más que nada porque yo creo que lo que se hace en la divulgación no es nunca bajar el lenguaje, por supuesto que no, todas las personas tienen plena capacidad de entendimiento de absolutamente todos los conceptos, es nada más ponerlos en contexto, qué tanto debe de preocuparme, cuál es mi riesgo personal, cuáles son las medidas de salud pública que se requieren, cómo debemos de cuidarnos y todo este contexto es lo que trato de hacer y también por ejemplo el surgimiento de polio ahora en Estados Unidos o qué es esto del tomato flu, de la gripa tomato que está ahora haciendo noticia en India, qué tanto me debo de preocupar o no y creo que esa es nuestra labor, no nada más como divulgadores de la ciencia, está de acuerdo aquí Carlos, el periodismo de ciencia, creo que nuestra labor es esa, ponerla en contexto, tomar la evidencia científica y poder contextualizarla. Esa ha sido mi labor durante la pandemia, espero que pueda seguir haciendo y específicamente en el cuento de coronación COVID-19, pienso que bueno la excusa es COVID-19, pero el objetivo secundario, lo que está hablando entre líneas, que no se ve, no se lee pero está ahí patente, es la forma de hacer ciencia, el pensamiento científico y la importancia que tiene en los retos futuros que tendrá la humanidad, porque finalmente es la ciencia quien todos los días nos ayuda a tomar decisiones de vida, no hay que ser científicos como ya dije para pensar como científicos. Carolina, me gustaría preguntarte, qué es democratizar la ciencia. Bueno, pues la ciencia está hecha por los seres humanos, así como el arte está hecho por los seres humanos, la ciencia la hacemos nosotros, los seres humanos y tal como el arte, la ciencia es parte de la cultura y pienso que la ciencia es de todos y es para todos y esa es mi fin al tratar de democratizarla, hacerla de todos y para todos porque nos pertenece a todos la ciencia, la ciencia la hacemos nosotros. ¿Hay alguna idea o alguna propuesta en la que este texto pudiera llegar, por ejemplo a las escuelas y que los niños se acercaran al texto de una manera en la que supieron por qué ahora que vuelven a la escuela tienen que usar el cubrebocas? Claro, bueno varios colegios durante estos dos años utilizaron el cuento en sus salones de clase y agradezco mucho a los profesores que se acercaron para… tuve acceso a varios salones de clase de forma virtual para platicar sobre el cuento, incluso te platico, se tradujo por iniciativa del Colegio de Enfermería de Navarra, España, se tradujo al idioma euskera para poderlo compartir con los niños allá en España, en su idioma local y pues está disponible y los colegios que lo requieran de forma gratuita lo haremos llegar de forma gratuita, lo importante es el mensaje y pues no es que hay un proyecto específico pero por ejemplo también la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México hizo una iniciativa de tenerlo en las bibliotecas públicas de la Ciudad de México y bueno es un cuento que hemos tratado de difundir y ayúdenos porque la idea es que Corones y Covidín puedan platicar con muchos niños y con muchas niñas y quizás también este es un mensaje importante que no hemos hablado de Lorena que es que somos los seres humanos muy antropocéntricos, nos encanta hablar desde nuestra postura y nuestra posición y bueno este cuento trata de darle la voz a los virus, que ellos claro de forma fantástica nos cuenten su lado de la historia, entonces aquí Corones y Covidín son los responsables del cuento y pues es una perspectiva distinta. Y me encanta porque además le tenemos miedo al Covid y Corones y Covidín eran buena onda, eran súper buena onda, ellos hablaban de lo que eran, simplemente son y existen y eso no los hace ni buenos ni malos, más bien era una reacción ahí o toda la reacción que genera en nuestro cuerpo y ellos le explican pues así, como tal. Tocas un tema importantísimo Lorena, no hay que tenerle miedo, no hay que tenerle miedo, teniendo la información necesaria, podemos cuidarnos no nada más de esto sino de muchos otros virus, convivimos diariamente con una virósfera enorme, de hecho no conocemos a la mayoría de los virus existentes, convivimos todos los días con un sinfín de bacterias, tenemos un sistema inmunológico que a través de los siglos se ha fortalecido para mantenernos con una barrera inmunitaria, pero también dentro de nosotros tenemos virus y bacterias que conviven de forma equilibrada, el desequilibro viene por supuesto por diferentes razones que lo explicamos aquí, pero creo que trata precisamente de que los niños no tengan miedo ni pánico y lo he platicado en varios programas en televisión, en radio, infantiles, donde he podido platicar con los niños y hay niños, me recuerdo una niña en Yucatán que me decía que yo tengo pánico, no quiero ni salir a la calle y creo que este tipo de herramientas ayudan a mitigar ese miedo, porque esa no es la actitud, la actitud debe ser proactiva, es entiendo y entonces sé cuidarme, porque bueno ahorita es COVID-19, pero todos los días nos enfrentamos a diferentes retos, no nada más de salud por supuesto, pero todos estos retos los podemos mitigar, controlar, manejar, teniendo la información necesaria o al menos la suficiente. Bueno, pues evidentemente invitarlos a todos ustedes a que adquieran el texto de manera física, que bien lo decía Carol, está de forma gratuita, pero también a quienes no tienen cerca pues que se lo compartan a través de en línea, que esté de manera virtual. A mí me gustaría que no concluyéramos esta charla sin que nos hablaras de lo que son los jardines de ciencia, porque creo que eso es una labor también bien importante que tú has hecho a lo largo de tu carrera y de tus investigaciones y que la gente es importante que lo conozca para que visite, para que sepa lo que es esto, la labor que tú has impulsado, que como lo mencionabas hace un rato, democratizar la ciencia. Así es, gracias. Los jardines de ciencia son espacios, son museos completamente al aire libre. Muchos pensamos en un museo y pensamos en cuatro paredes, en un edificio donde hay que estar en silencio admirando piezas y bueno, eso también es un museo, pero los jardines de ciencia son museos completamente al aire libre, incluyen piezas interactivas, donde al ser al aire libre utilizan elementos como la luz solar, el aire, el agua, la lluvia, para poder acercar a los visitantes a conceptos de ciencia universal, de ciencia local, de la cultura y también a través de su imaginación, a través de su creatividad, bueno también desarrollar otro tipo de habilidades. Hay un jardín de ciencias, el primero que abrimos en México, el primer jardín de ciencias en México, está ubicado en la Ciudad de México, es el Jardín Weitzmann de Ciencias, que tengo el honor de dirigir y co-creé en 2009. Y bueno, luego el estado de Hidalgo también, casualmente, Sitnova abrió el jardín Ortus, fui yo junto con un equipo, con mi equipo de jardines de ciencia, la creadora de toda la museografía, la creadora del guión museográfico para Ortus, donde pueden visitar Ortus, es un jardín bellísimo, donde toma elementos de la cultura científica y local de Hidalgo y los expone de una forma sumamente atractiva, lúdica, es un jardín de ciencias completamente al aire libre, donde las familias, los niños sienten que están jugando, pero la verdad están aprendiendo. Carol, a mí me gustaría que le dijeras a la gente cómo puede conocer más de tu trabajo, cómo puede acercarse a todo lo que tú estás haciendo, evidentemente a través de este texto se van a dar una idea, pero también pues tanto visitar esos jardines como conocerte aquí. Bueno, pues gracias por la invitación por supuesto a la FIL del Estado de México, bellísima, ya me di una vuelta allá abajo y obviamente ya compré mis libros, pero me pueden encontrar, estoy en Twitter como arroba carol-perelman, trato de estar muy en contacto con los temas de actualidad, que tienen que ver con ciencia, que tienen que ver con mejorar nuestro día a día, ampliar nuestros conocimientos, pero también ampliar nuestras dudas. Y estoy en Instagram, arroba carol.perelman, en Facebook, tengo una página también en mi blog, www.carolperelman.net, donde publico textos de divulgación, las entrevistas que me hacen y entonces bueno, también es una forma de estar en contacto, pero escríbanme, ahí está mi correo electrónico, me va a encantar escuchar de ustedes, estar en contacto con ustedes y pues seguir adelante en este grandioso camino del conocimiento. ¿Algo más que le quieras compartir a la gente, Caro? Pues no me queda más que agradecerles a todos los presentes, agradecerles a mi hija Daniela y a mi esposo Jeffrey estar acá conmigo y todo su apoyo durante este proyecto y estos dos años, casi tres, tan difíciles para la humanidad y donde creo que el poder ayudar a los demás, el poder estar cerca de las personas y poder aprender todos los días sobre esto nuevo que es el COVID-19 y que sigue y que seguirá, bueno, pues me ha dado una labor de vida plena y llena de satisfacción, donde he conocido muchos colegas nuevos, muchos amigos nuevos, grandes investigadores, grandes mentes, no nada más en México, sino también mexicanos en el extranjero, amigas de vida que he hecho, he podido hacer investigaciones, por ejemplo, sobre el long COVID, con médicas y científicas mexicanas increíbles y creo que pues todo tiene que ver con la actitud que uno toma en la vida, así que los retos siempre vienen, hay un amigo mío que me dijo algo fantástico y creo que lo pienso todos los días, se los comparto y una vez me dijo un colega químico, me dijo ¿el vaso está medio lleno o medio vacío? Y bueno, pues todos los optimistas decimos que está medio lleno, y pues los pesimistas dicen que está medio vacío y él como buen químico me dice está completamente lleno, la mitad agua y la mitad gas, entonces ahí se los dejo, la vida está llena, estamos vivos y a seguirle. Carol, muchísimas gracias, sin duda creo que todo esto nos impulsa a darnos cuenta cómo la ciencia es tan importante en el desarrollo de las sociedades, que hay que impulsarla, que hay que acercarnos a todo esto y como muchos saben, yo cuento cuentos para niños y luego en estas charlas les decía yo a los niños, recuerden que la gente que está informada toma mejores decisiones en la vida y me parece que el texto que está haciendo Carol no es la excepción y además se evidencian muchos temas que son actuales y que son fundamentales para que las nuevas generaciones se acerquen a ellos. Felicidades. Muchas gracias y gracias Lorena por esta linda entrevista. Recordarles que Carol trajeron ejemplares, si alguien quiere adquirir uno, si alguien quiere que se lo firme, bueno pues yo creo que este es el mejor momento de hacerlo, justamente. Y preguntarles también si alguien de ustedes tiene alguna pregunta para Carol. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Carol, me acerqué hace rato para externarte mi admiración, venía escuchando de Tianguistenco para acá la entrevista con la universidad y dije, ahí tengo que estar a las 12, yo soy encargada de una sala de lectura, me formo a mis 42 años porque también soy una mujer que le busca, estoy estudiando la normal, me formo para maestra normalista y a mí me gustaría saber que partes, bueno de estas inquietudes, de los mejores científicos que tenemos que son los niños, que partes de estas inquietudes y si hay alguna oportunidad de hacer, no sé, la continuidad de esta historia o otra nueva historia, porque hay tantos temas que nos genera asombro, les genera asombro a los niños y si hay esta inquietud por seguir esa línea, de seguir escribiendo este tipo de textos y me da mucho gusto conocerte en vivo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, bienvenida, enhorabuena por lo que haces, por la lectura, la lectura es esencial en el desarrollo emocional, social, intelectual de los niños, así que enhorabuena por tu trabajo. Pues sí, sí tengo ahí un cuento que escribí antes de la pandemia, pero se quedó en pausa sobre las maravillas de la tabla periódica, que se llama Alex entablado periódicamente y me inspiré en mi hijo cuando estaba entrando a la secundaria, su primera clase de química y le contaba yo las maravillas de la tabla periódica, que bueno, nos dan el significado de todo lo que existe y hasta de nosotros mismos. Y bueno, este libro está en pausa, ni siquiera lo ha visto en ninguna editorial, pero bueno, trabajaré en ello, eso es lo que tengo ahora en cuanto a cuentos en el tintero. Sí, pues espero cuando lo tenga podértelo compartir para tu sala de lectura. Hola, yo no tengo una pregunta, yo más bien quiero felicitarte por la dedicación y por la preocupación de hacer accesible esta información. Yo digo que no solamente para los niños, hay muchas personas, adolescentes, adultos, que no logran entender esto que nos está pasando y creo que es un texto muy valioso en ese sentido y que aporta también para no caer en todo este problema que se generó de información falsa donde generó mucho miedo. Y creo que ese miedo generado a partir del no comprender nos ha hecho más daño que el coronavirus en sí. Desde ahí es mi felicitación y ojalá llegue no solamente a las aulas donde están los niños, sino se pueda difundir a mayor escala, afortunadamente lo tienes en línea, para esas personas que les interese ser ciudadanos bien informados y con menos miedo. Pues te agradezco mucho tus generosas palabras, muchas gracias. Gracias. No hay nunca una pregunta mala y los niños preguntan y quieren saber, y quieren saber por eso, para mitigar su miedo. Y creo que la crisis que tenemos ahora de salud mental, no nada más en México, en el mundo completo, que de por sí venía, pero se potencializó con COVID-19 por los encierros, por las angustias, México es uno de los primeros tres países con mayor orfandad a raíz de la pandemia de COVID-19. Y bueno, tenemos a los niños siendo casi los últimos o prácticamente los últimos en tener acceso a la vacuna cuando llevan dos años y medio escuchando que todos queremos vacunarnos, ¿no?, o que la vacuna nos va a sacar adelante y sin embargo lo teníamos rezagados. Todos esos mensajes les llegan a los niños, a las niñas y por supuesto que son motivo de angustia, motivo de miedo, no se quieren enfermar, no quieren perder a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos, tienen miedo de ir al colegio, tienen miedo de quitarse el cubrebocas y creo que como bien dice, no hay como la información, la evidencia, estas herramientas que lo que hacen es poder ayudarles a manejar mejor lo que es, porque es una realidad y no podemos esconderla, pero son el 30% de la población mundial y también el 30% de la población mexicana y estábamos olvidando que había que hablar con ese tercio tan importante que además son el futuro y les estamos dejando además un planeta que va a requerir mucho de esas habilidades de pensamiento crítico, de pensamiento lógico, del uso de la ciencia, de la evidencia y del pensamiento científico, así que bueno, es mi granito de arena. Muchas gracias. Carol, gracias. Justo ahora que refieres esto, ¿cuál es el reto de escribirles a las y los niños? Mi duda es, ¿cuántas veces rehiciste tu texto? Si lo compartiste con tus hijos que son pues tu motor para redactar, ¿cómo quedó afinado, cómo afinaste la traducción científica en un cuento como este? Gracias Carlos. Mi formación es de química farmacobióloga, nunca he tomado un tallo de redacción y creo que me haría muy bien, pero pues mi proceso fue primero la idea y tener claro cómo lo quería hacer este enfoque, el tener la niña de protagonista, el tener a Coronés y a Covín siendo los portadores de la información que iba yo a incluir. Y una vez que tenía el texto, sí lo di a leer a mis hijos, lo di a leer a mis sobrinos, a gente cercana, pero también lo leyeron científicos, lo leyó el doctor José Campillo, a quien le agradezco mucho, lo leyeron científicos también en el área, por ejemplo, de zoonosis, porque estaba la duda de cómo incluir al murciélago, era un tema muy delicado y el tema, cómo el lenguaje, había que hacerlo de una manera muy, muy cuidadosa, porque había que basar todo en la evidencia que teníamos y que tenemos y entonces había que cuidar muy bien el lenguaje, que si fuera un lenguaje que retara al lector, porque nunca se trata de minimizar sus capacidades, por supuesto, al contrario, había que retar al lector con el lenguaje, pero los términos científicos sí usarlos, por qué no, había que incluirlos en el vocabulario explicándolos y sí hubieron varios científicos que lo leyeron, me dieron sus aportaciones y por supuesto luego entró a una revisión de estilo. También lo leyó gente en el área literaria, porque como es un cuento, pues tenía que llevar cierto ritmo, son a los que menos caso les hice, casi no modifique esa parte, pero toda la parte de rigor científico y de que fuera entendible, que el lenguaje fuera claro, me era muy importante. Algo que no incluí Carlos y creo que fue algo muy a propósito, fue un glosario, algunos textos de divulgación incluyen un glosario y decidí, a pesar de que fue una de las propuestas, que cada vez que hubiera un término científico explicarlo en la parte de atrás y yo quería que fuera parte del cuento, que si Carla iba a tener la capacidad de comprender qué es un anticuerpo, que los mismos virus se lo puedan explicar o ella misma lo entendiera, pero no pedirle al lector que fuera una referencia como si fuera un diccionario, entonces no hay un glosario, pero sí los experimentos y eso es creo que algo que también me divertió mucho, porque obviamente había que probarlos, cuando diseñé los experimentos había que probarlos y bueno, ya saben en mi casa que tengo ahí un closet lleno de sustancias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Muy bien, pues entonces les agradecemos que hayan estado aquí con nosotros, le agradecemos evidentemente a Carol por darse cita aquí en este lugar, por traernos este texto, por compartirnos todo lo que hace, muchísimas gracias. A ti, gracias por la presentación Lorena y gracias a todos. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Qué belleza de charla, la verdad es que si algo se van a llevar a casa es esta experiencia y su libro, no se olviden de pasar por su libro. Y voy a permitirme entregarles un reconocimiento a las dos, que a la letra dice, la Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Secretaría de Difusión Cultural, otorga el presente reconocimiento a Carol Perenman, por participar y apoyar el fomento de la lectura en la Feria Internacional del Libre Estado de México 2022, con textos libres llevado a cabo del 26 de agosto al 4 de septiembre, firma la doctora María de las Mercedes Portilla Luja, Secretaria de Difusión Cultural de la UAM. Y con el mismo texto para Lorena Rodríguez, muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.